Bajo el fuerte sol de Granada arribó al mediodía de este miércoles el presidente de la República de Cuba, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, al aeropuerto internacional Maurice Bishop, último punto de su gira al Caribe. A la escalerilla del avión acudió a recibir al jefe de Estado cubano, el primer ministro granadino Dixon Mitchell. Posterior a la ceremonia de bienvenida, el mandatario cubano, acompañado por el primer ministro, apreció la placa de velada por Fidel al inaugurar el aeropuerto en agosto de 1998. Aquí se reconoce la contribución cubana a la construcción de esta obra, un hecho que ratificó el premier granadino. A la vez, Díaz-Canel le expresó que Granada podía seguir contando con Cuba e igualmente le transmitió su satisfacción por realizar esta visita oficial por vez primera a este hermano país. Durante su estancia, el presidente cubano sostendrá conversaciones oficiales con el primer ministro de Granada. Además, se reunirá con los colaboradores que brindan servicios en este país y rendirá homenaje a los cubanos caídos en octubre de 1983 durante la invasión estadounidense a Granada. Talía González, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.